Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena Se olvida y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena Se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Mi gente ¿Dónde está la gente de Lima? Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena Se olvida y para qué, si duele una pena Se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Pa' que llorar, pa' que sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante No mire pa' atrás Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Sentir la timbre de mira Oye, sigamos ahí con la base que quiero hacer una cosita Pero hagamos base de salsa, salsa, salsa Yo quiero que hagamos una cosa aquí, ustedes y nosotros Voy a hacer una cosita muy sencilla Cuando yo haga calentura pa' aquí, calentura pa' allá Calentura pa' aquí, calentura pa' allá No, 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 pero se tienen que integrar todos, todos El que no lo haga se va pa' la piscina, ¿ok? Y dice, calentura pa' aquí, calentura pa' allá Calentura pa' aquí, calentura pa' allá Otra vez, pero ahora sí, esto era una prueba Y vamos a hacerlo todos, ¿ok? Dice Calentura pa' aquí, calentura pa' allá Calentura pa' aquí, calentura pa' allá Calentura pa' allá, calentura pa' allá Y arriba Perú Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Muchas gracias, mi gente Salsa, salsa